Y la pregunta es esa, ¿qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar en Álava? ¿Quién va a gobernar? ¿El PNV o el Partido Popular? Porque todo está en manos de Esquerbatúa. Yo he escuchado ahora cuando venía hacia la tele al coordinador de Esquerbatúa decir que presentaban la candidatura solo como un trámite, pero que siguen negociando con el Partido Nacionalista Vasco hasta el jueves para saber si apoyarán definitivamente la candidatura de Aguirre, que frente a la del Partido Popular que fue la que venció las elecciones en Álava. Es bastante imprevisible creo lo que vaya a ocurrir, desgraciadamente. Estamos acostumbrándonos, como decía al principio, a demasiadas sorpresas o cambios de posición que uno no sabe muy bien a qué obedece. El Partido Socialista ofreció después del 22 de mayo un acuerdo de país en el que se quería implicar al Partido Popular y se quería implicar al Partido Nacionalista Vasco para dar estabilidad a las instituciones en Euskadi, para conseguir que los grandes proyectos estratégicos no se parasen en Euskadi y para eso ofrecíamos un acuerdo en el que los tres respetásemos la lista más votada entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Nacionalista Vasco no quiso, dijo que dejaría gobernar a Bildu y deja apoyarse por Bildu en Álava, lo primero en Guipúzcoa, lo segundo en Álava, así que creo que ellos tendrían que dar explicaciones a este respecto. Y respecto de lo de Álava, pues yo ya entiendo que es difícil para Esquerbatúa, ¿no? O sea, yo hay veces que me cuesta mucho encontrar diferencias entre lo que hace y dice José Luis Bilbao y lo que hace y dice Esperanza Aguirre, ¿no? Así que supongo que el dilema de Esquerbatúa es complicado, ¿no? O sea, optar entre José Luis Bilbao y Esperanza Aguirre es complicado. Bueno, hemos tenido los dos primeros años de la legislatura de Pache y López a un continuo enfrentamiento entre las diputaciones y el ejecutivo de Vitoria Gasteiz. Después de la nueva composición de las Juntas Generales y de las diputaciones, al esperar a conocer quién gobierna en Álava, ¿podemos esperar una mejor relación en esta segunda parte de la legislatura? Se lo preguntaba José Luis Bilbao, decía que por su parte que sí. Sí, es que verdaderamente ha sido un poco desastroso, ¿no? El espectáculo que hemos tenido en los dos últimos años. Como digo, hubo un partido que yo creo que no asumió con deportividad que el Partido Socialista gobernase en Euskadi y se dedicó desde las tres diputaciones a hacer oposición a todas las políticas que lideraba el Endakari y Pachi López, ¿no? Esperemos que ahora deje de ser así, especialmente por los intereses de Euskadi. Tenemos muchas cosas que hacer. Como decía antes, hay que revisar la fiscalidad para ver cómo garantizamos las políticas sociales que tenemos en Euskadi. Pero sabe usted, perdone, que eso está en manos de las diputaciones y si no están de acuerdo, por mucho que se lo pide el gobierno vasco, ahí puede abrirse otro frente. Bueno, hay mucha gente que conoce otras vías que existen, precisamente con leyes que permiten al Parlamento Vasco armonizar la fiscalidad en Euskadi y mojarse en esa materia. Es un acuerdo de todos. Esto no se trata de decir... Eso es una amenaza a las diputaciones. No, no es ninguna amenaza. Si ustedes no están de acuerdo y no aceptan la modificación de la política fiscal, lo podemos hacer desde el Parlamento. No, no es ninguna amenaza. Es sencillamente la realidad. Tenemos unas leyes y son tan válidas unas como otras. A ver si van a ser más válidas las leyes que regulan las competencias de las diputaciones que las que regulan, precisamente, todas las competencias de Euskadi que están en el Parlamento Vasco. No, no es una amenaza. Se trata de que nos pongamos de acuerdo entre todos. Lo que no puede ser es que los vizcaínos tiren para un lado, los guipuzcoanos para otro y los alaveses para otro y todos ellos, además, en contra del gobierno vasco. Yo creo que es razonable que nos sentemos en una mesa. El Endacari ya ha anunciado que va a reunirse con los diputados generales para intentar abordar una reforma de la fiscalidad para garantizar el estado del bienestar. Es obvio que la edad de la población en Euskadi crece, que no tenemos una gran entrada de personas de fuera de Euskadi y que los servicios cada vez se exigen más. Hay más críos que quieren ir a la educación desde más temprano, hay más enfermos crónicos en la sanidad que hay que sostener, tenemos una administración muy grande y en esta situación de crisis suponemos que hay que abordar también una revisión de ello y para eso hace falta revisar esa fiscalidad, ver cómo lo arreglamos entre todos, no Vizcaya contra Euskadi o Guipuzcoa contra Álava, sino entre todos. Sí, brevemente, fusión de cajas parece ya cantado. Algunas informaciones señalan que el Partido Popular no estaría del todo convencido, no las tendría todas consigo, pero ¿podemos decir o tiene usted la percepción de que no hay quien pare esa famosa ya fusión de las cajas vascas? Espero que no y supongo que ahí tenemos que hacer autocrítica a todos los partidos políticos, porque quizás esto llega demasiado tarde. Se ha demostrado que en muy pocos días se podían poner de acuerdo los tres presidentes, que era lo que nosotros reclamábamos y quizás la crítica que haya que hacer es porque no hemos sido capaces de hacerlo mucho antes. No, espero que no y además espero que dejemos los partidos políticos de estar permanentemente en el rifirrafe con un tema tan serio como es el de las cajas de ahorros, que es donde tenemos nosotros metido el dinero. Bueno, vamos a ir poco a poco terminando. Un par de cuestiones. Hoy se retoma el juicio por el caso Bateragune, que nos ha tenido a los medios de comunicación ocupados la semana pasada y que va a continuar este próximo jueves, que es cuando finaliza. Han sonado muy alto además. Han tenido un gran eco en las declaraciones, entre otros de Arnaldo Otegi. Me gustaría conocer su percepción, cómo está siguiendo este juicio. En general, la visión de Bildu también con respecto a los últimos pasos. Bueno, yo creo que es un paso positivo, lo dicho por Otegi, que no se puede no mirar, creo que no se puede mirar para otra parte. Lógicamente, el decir que se apuesta por las vías pacíficas y democráticas en exclusiva es algo positivo, como fue positivo que Rufi Echeverría e Íñigo Irwin presentaran el 7 de febrero una nueva marca electoral en la que se apostaba por rechazar la violencia de ETA y se decía que se expulsaría de ese partido a quienes no cumplieran ese precepto. Eso es muy positivo. En el caso de Sortu, Sortu todavía no es legal. Estamos hablando de la izquierda a Berchale a nivel general. Yo creo que es positivo. Lo que pasa es que lo que es importante es no pensar que es suficiente. Precisamente la izquierda a Berchale ha sido una de las formaciones que más ha criticado la transición española, que dijeron que se cerró en falso, que dijeron que no se depuraron responsabilidades, que no se miró hacia atrás para revisar críticamente lo que había pasado en España en 40 años. Y por eso criticaron la transición española. Hoy hay una ley de memoria histórica, 30 años después de la transición, precisamente para intentar esclarecer muchas de las cosas que ya ocurrieron. Bueno, la izquierda a Berchale, que es la que más ha criticado la transición, no puede ser que ahora quiera hacer borrón y cuenta nueva, porque aquí se ha hecho mucho daño. Ha habido más de 800 víctimas por parte de ETA y lo que no puede ocurrir es que ahora los buenos pasos, los pasos en la buena dirección, quieran que todos nos pongamos una venda en los ojos. O sea, por tanto, esperanza, necesidad de construir un futuro compartido, pero hace falta que entre todos seamos capaces de construir la convivencia. Y la convivencia no se construye con una ley. En la ley no dice que hay que pedir perdón, que hay que resarcir determinadas actuaciones o que hay que supurar determinadas heridas. Eso es cuestión de voluntad y eso es lo que hay que exigir a la izquierda a Berchale, que no quiera hacer borrón y cuenta nueva. Bueno, pues vamos a dejar aquí a Óscar Rodríguez, secretario general del Grupo Socialista en el Parlamento Vasco. Gracias por acudir a Euskal Televista. Buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, hasta aquí la entrevista, 10 y 2 de la mañana.